Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo de la píldora estados de la materia y ecuaciones de los gases ideales, donde a partir del modelo del gas ideal iremos obteniendo las distintas ecuaciones de los gases para llegar a la ecuación de estado. Para describir el comportamiento de los gases se dispone de un complejo modelo, la teoría cinética de los gases, pero para facilitar el entendimiento de su comportamiento se propone un modelo alternativo y simplificado de los gases reales, que se conoce como modelo de gas ideal. Este modelo parte de unas premisas que son, las partículas del gas son consideradas como partículas puntuales que no ocupan ningún volumen, se mueven al azar con distintas velocidades de manera que si al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de las partículas del gas. Uno de los puntos más importantes de este modelo es que supone que las partículas están aisladas, lo que quiere decir que no interaccionan entre ellas. Únicamente se consideran los choques de las partículas con las parades del recipiente, produciendo el efecto que llamamos presión. Para llegar a obtener la ecuación de estado del gas ideal es necesario recordar algunas leyes. Vamos a comenzar por la ley de Boyle. Esta ley establece que si tenemos una cierta cantidad de gas a temperatura constante, un aumento de la presión hace que su volumen disminuya. Por el contrario, cuando se produce una disminución de la presión, el volumen del gas aumenta. Esta ley se enuncia matemáticamente como P por V igual a constante. Por otro lado, la ley de Charles dice que si consideramos una cantidad de gas y aumentamos la temperatura a presión constante, se comprueba que el volumen aumenta. Esta ley se enuncia matemáticamente como volumen dividido por la temperatura es igual a constante. La ley de Gay-Lussac hace referencia a procesos a volumen constante e indica que la presión y la temperatura de un gas son directamente proporcionales, lo que se puede expresar como P partido por T igual a constante. Avogadro enunció una cuarta ley para la cual consideramos un gas a presión y temperatura constantes. Una cierta cantidad del gas tiene siempre el mismo volumen, independientemente del gas que sea. Es decir, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de partículas que contiene. Otra forma de entender esa ley es suponer que un mol de cualquier gas ocupa siempre el mismo volumen si se encuentra en las condiciones de presión y temperatura. El valor de la cantidad de partículas que forman el mol se conoce como la constante de Avogadro y toma el valor de 6,022 por 10 elevado a 23. A partir de esta relación se puede expresar que un mol de las distintas sustancias contiene siempre el mismo número de moléculas y ocupa siempre el mismo volumen de 22,4 litros en condiciones estándar de presión y temperatura, es decir, una atmósfera de presión y 0 grados centígrados. Esto se puede expresar matemáticamente como volumen partido por el número de moles es igual a constante. A partir de las cuatro leyes se puede formular la siguiente expresión, P por V igual a NRT, que se conoce como la ecuación de estado de los gases ideales, donde R es la constante de los gases ideales y toma distintos valores dependiendo de sus unidades. Cuando se utilizan las unidades del sistema internacional, R toma el valor de 8,314 julios partido por kelvin mol, aunque también es muy utilizado el valor de 0,082 atmósferas por litro partido de mol kelvin. Esta ley del gas ideal concuerda con el comportamiento experimental que presenta un gas cuando se encuentra normalmente a bajas presiones y temperaturas moderadas. Vamos a poner en práctica todas las leyes con un sencillo problema que dice así, en un recipiente cerrado de 2 litros y presurizado con 3 atmósferas se tienen 8 gramos de oxígeno. Calcule el número de moles y moléculas de oxígeno en el apartado B la temperatura a la que se encuentra el gas. Para calcular el número de moles tenemos que recordar que el oxígeno es una molécula diatómica. Por tanto, para calcular el número de moles dividimos la masa entre 2 veces la masa atómica, lo que nos da 8 gramos entre 2 veces por la masa atómica, 16, lo que nos da 0,25 moles de oxígeno. A partir de la constante de abogadro y el número de moles de oxígeno, se calcula el número de moléculas, es decir, el número de moles por la constante de abogadro, lo que es igual a 0,25 moles por 6,023 por 10 elevado a 23, lo que es igual a 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. En el apartado B nos piden calcular la temperatura a la que se encuentra el gas. Aplicando la ley de estado de los gases ideales, P por V es igual a nRT, podemos sustituir los valores de presión, volumen, número de moles que hemos calculado en el apartado anterior, la constante de los gases en atmósferas, atmósfera litro partido mol y kelvin y nos queda la temperatura. El valor de la temperatura nos da 732 kelvin o lo que es igual a 459 grados centígrados. Cuando tenemos una mezcla de gases, se puede ser necesario y de interés evaluar la presión de cada uno de ellos por separado. Para ello se utiliza la ley de Alton o ley de las presiones parciales. Estas presiones se pueden calcular a partir de la fracción molar de cada gas multiplicado por la presión total. La ley de Dalton enuncia en una mezcla de gases no reactivos la presión total es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviese solo en la mezcla. Es decir, se puede calcular a partir de las presiones parciales de cada gas. Esta presión parcial se puede definir a su vez como la fracción molar de cada gas por la presión total de la mezcla. Por último y para poner en práctica todo lo estudiado hasta ahora acerca de mezcla de gases ideales vamos a hacer un pequeño problema. Este dice así. Un balón de 6 litros se llena con 6 moles de aire que contienen un 70% de nitrógeno y un 30% de oxígeno a 298 kelvin. Calcule la presión total del aire dentro del balón y la presión parcial de cada gas. Para calcular la presión del aire dentro del balón suponemos al aire como un gas ideal. Y para calcular esta podemos aplicar la ecuación de estado, es decir, P por V igual a N por R por T. Se obtiene el valor de la presión si sustituimos los datos de volumen dados en el enunciado, el número de moles, la constante de los gases ideales que la pondremos en unidades de atmósfera litro, mol y kelvin, y la temperatura que son 298,15 kelvin. Sustituyendo de aquí nos da un valor de la presión total de 24,4 atmósferas. Para calcular la presión parcial de cada uno de los gases, primero tenemos que calcular el número de moles. El número de moles de nitrógeno lo calculamos como el número de moles totales por el 70%, es decir, 6 por 0,7, lo que nos da un total de 4,2 moles de nitrógeno. Hacemos lo mismo con los moles de oxígeno, en este caso será el número de moles totales por el 30%, es decir, 6 por 0,3, dando un total de 1,8 moles de oxígeno. La presión parcial se define como la fracción molar por la presión total, y la fracción molar es el número de moles de cada uno de los compuestos partido por el número de moles totales por la presión total. Tenemos todos los datos y podemos calcular ahora ya las presiones parciales de nitrógeno y oxígeno presentes. La presión parcial de nitrógeno será igual al número de moles de nitrógeno, 4,2, partido por 6 moles, por la presión total que hemos calculado en el apartado anterior, 24,4 atmósferas, y nos da que la presión de nitrógeno dentro del balón es de 17,08 atmósferas. Hacemos lo mismo para la presión parcial del oxígeno, 1,8 moles partido por 6, el número de moles totales, por la presión total y nos da una presión parcial de 7,32 atmósferas. Por último, vamos a comprobar que las presiones parciales del nitrógeno y oxígeno suman la presión total, lo que concuerda con la ley de Dalton. Mediante la ley de Dalton comprobamos que la suma de las presiones parciales da la presión total en el interior del balón. La presión total, por tanto, es igual a la suma de las presiones parciales, es igual a 17,08 más 7,32, dando un total de 24,4 atmósferas. Se comprueba así, por tanto, la ley de Dalton.